¡Atención! 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 ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Muy bien, Mónimos! ¡Gracias! 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 Todos los bienes están de calidad Ganado el río de Sevilla para es crear un suite muy agradable vamos a un vicio libre Un mostrador avió, simpático, agradable y súper divertido ¡Gracias! 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 ¡Venga, que no paramos! ¡Es la tómbola del baño! ¡Premiando, regalando sin parar! ¡Venga, vamos! ¡Vamos de premio! ¡Vamos de regalo! ¡Y a jugar! ¡Juega! ¡Juega, que te va a tocar! ¡Premios y regalos sin parar! ¡Para todo el que venga a jugar! ¡Vaya, bien, bonititos! ¡Vaya, bien, regalitos! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Va, mi amigo también tiene un regalo! ¡Que la flecha marca! ¡Vame, man. ¡Vame! ¡Vame, ¿verdad? ¡Vame. ¡Vame, me ella! ¡Vame, me llame, pierdoa! ¡Vame! ¡Vame, ya! ¡Vame, me llame, me llame! ¡Vame, guay! ¡Con la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, cuarenta y un viejocho se termina el ministro de los Pelochos. Y uno saco a Bacalao. Y un poquito, un poquito, saca. ¡Gracias! 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 ¡A ver con los firmas! ¡Bregua! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Y venga, vamos a comenzar así, poquito a poco, suave, suave, suave y lento. Con esto que te digo, con esto que te cuente y que te comente y con este movimiento. Que poquito a poco te lleva desde atrás para adelante como los de Alicante. Y te sube, te sube, te sube, te sube, te sube y hasta las nubes. Y te lleva arribita, arribita hacia las estrellitas, venga, venga, que esto se mueve, esto se mueve, esto está guay. Y así poquito a poco vamos cogiendo máxima potencia, máxima velocidad para llegar a ese momento esperado, a ese movimiento deseado, a esa vuelta, espera. Ese tiro loco que son, yo te doy, que son, aquí lo experimentas. Y que poco a poco llega y hasta aquí ya se siente que sí, que sí. Y venga, comenzamos la vuelta atrás con el 3, 2, 3, 2, 1, abajo, 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 abajo. Y toma, que toma, que toma, dale, que dale, que toma y toma, que dale. ¡Venga, ahora sí que sí, agárrate bien fuerte, Enriqueta, que se te van a salir todas. ¡Toma, chuchón! Pues venga, que nos vamos a por el movimiento que se llama para mente, ese movimiento sensual y pícaro que le gusta a la rubia, le gusta a la morena, y le gusta a toda, todita bandera. ¡Venga, que esto se mueve! ¡3, 2, 1, abajo, 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 a la media! ¡Toma, chuchón! ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento de un sexy, 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 sexy! Y toma, movimiento sensual y sexy, este que yo te doy, que yo te regalo, porque yo sé que a ti te gusta, yo sé que a ti te encanta. ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento sensual! Bueno, mi amigo, les digo yo que ya está bien la cosa, va bien colorado, esto ya se ha terminado. ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima, mis valientes! ¡Y ya sabéis que todo el que prueba, repite si el cuerpo y el bolsillo se lo permiten! ¡Nos permiten! ¡Bien! 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 ¡Wel Over Vec欄! Máxima novena es la máquina loca. Máxima altura, máxima sensación hacia arriba, arriba, se mueve, se mueve, se mueve, suave. Máxima altura, máxima sensación hacia arriba, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Máxima altura, máxima sensación hacia arriba, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Máxima altura, máxima sensación hacia arriba, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Máxima altura, máxima sensación hacia arriba, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Máxima altura, máxima sensación hacia arriba, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¡Gracias! 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 Atracciones Luque y Barca ¡Gracias! 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 Casi toma, toma, soy a todo Bueno, preparadito Bueno, pues, no me voy a entrar Que 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 no me voy a entrar ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Cúchamos a comer! ¡No! El fruto finalistao, cojita al lado. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Aquí ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima mi valiente! ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima! ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima! ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima! ¡Gracias por tu visita! ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima! ¡Gracias por tu visita y hasta la próxima! ¡Gracias! 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 De la más alta garantía Vaya a abrir el barça y tal calidad. Eh, sí, no, sí, no. Y 43. Inés, y nos vamos a la actividad. ¡Suscríbete a la clave! ¡Mirillas, señoras, señoras, señoras de la clave, de los gaveros, o no, o no, o no, o no, o no, 10, 18, 22, 22, 22, 49, 39, 36, 4, 33, 4, 44, vingo, señores han cantado vingo, pero tienen que romper los cartones hasta que han probado que han ido correcto. Como probado el cartón de vingo número 3, 5, 14, 29, 23, 29, 35, 36.